Gatti Ribeiro en Pando ha sido elegido como alcalde de Cobija, ¿qué opinión te merece? La verdad que bien, la verdad que me alegro por Luis, la verdad que ha sido compañero de la selección y bueno, desearle el mayor éxito del mundo. Yo pienso que él la tiene clara, él conoce bien qué es lo que necesitan en Cobija y bueno, él como buen amante del deporte, porque también ama el deporte no solamente el fútbol, pero tiene que hacer cosas relacionadas con lo que él hizo, sin olvidarse las demás cosas que también son importantes como la salud y la educación. Borja, Rimba, ahora Tito Montaño que es Ministro de Deporte, ya han estado y estuvieron en función. ¿Será que siendo electo alguien que sabe de deporte, sería la única manera de sacar adelante todo este tema? Eso esperemos, pues no eso esperemos, porque lo que pasa es que ellos también no son los que deciden al final, al final tener el gobierno que es el que desembolsa los dineros y todas esas cosas. Yo pienso que todos los deportistas que han entrado a diferentes cargos tienen la mejor predisposición posible, pero como te digo, ellos no tienen la palabra final, siempre estamos dependiendo de los de arriba, pero las buenas intenciones siempre están. Estoy hablando ahorita con un futuro alcalde de Portachuela, ¿puede ser? ¿O candidato? Puede ser, puede ser. La verdad que me invitaron esta vez para ser primer concejal de ambos partidos en mi pueblo. Le dije que todavía no estaba preparado para ello, que todavía quería seguir jugando y que uno pues tiene que prepararse también, o sea, tiene que hacer curso, voy a terminar mi carrera de derecho que está a medio terminar, a medio camino. Y bueno, lo tengo los planes para el 2020 y la verdad que él ha hablado con mi familia y si Dios me da salud, le vamos a meter. Nada, felicitarlo, contento también porque, bueno, fue mi compañero en Die Stronger, así que nada, felicitarlo a Gatti y bueno, pues que también a la gente de Pando sea beneficioso para que haga obra que son los que le piden y nada, felicitarlo a una gran persona y eso. Ahora, ¿vos pensás que sí él va a gobernar, va a estar como alcalde o crees que simplemente están aprovechando su postura pública como jugador conocido en Pando? No, seguramente él también se ha preparado, en este tiempo se ha preparado para la responsabilidad que ha asumido. Así que, y también uno tiene que estar rodeado de gente que también lo apoyen, lo incursionen en todo y nada, que lo ayuden a trabajar. Cuando fuimos con Oriente, en el primer partido que estuvimos de la liga, estuvimos hablando un poco con Gatti y me había comentado que iba a ser candidato. Y bueno, ahora tengo la grata noticia de que es alcalde, bueno, me alegra por él, es muy conocido en Bolivia entera, es ídolo en Bolivia, en Cobija. Y bueno, le ha valido el fútbol para poder darse a conocer en la política y bienvenido sea, ojalá que le vaya muy bien, le deseo todo lo mejor, que pueda ser una gran gestión para su ciudad. ¿Es bueno que el deportista esté incursionando dentro de la política, Nacho? No sé si, cada uno pues tomará su determinación como mejor le parezca, a uno no le gusta, a otro sí. En el caso de Gatti seguramente le gustará, por eso está metido ahí. Y bueno, ojalá que haya buena gestión, que dice que por sus obras lo conoceré, dice. Aparte de conocido, ¿por qué crees que fue electo? Vos que has vivido en la interna con él, ¿por qué fue electo? Tiene valores y principios, siempre fue un tipo correcto, un tipo leal, entonces, y trabajador, pienso que eso tiene, maneja un discurso, no anda con careta, entonces, yo pienso que eso es seriedad, más que todo, han visto en los políticos para que lo puedan elegir, y bienvenido sea, yo creo que sí va a ser una gestión, porque es serio, es trabajador y bueno, quiere a su pueblo. ¿Vos entrarías en la política? Me gusta la política, más o menos la entiendo, puede ser, no te puedo decir, no entraría, pero bueno, ya se verá. Me gusta esto del fútbol, estar metido en el fútbol, y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro.